El expresidente Donald Trump vuelve a ser objetivo de un segundo intento de asesinato. Nuestra reportera Valentina Gaspari nos trae más detalles sobre lo ocurrido. El FBI está aprendiendo más información sobre Ryan Ruth, quien fue acusado de intentar asesionar al expresidente Donald Trump aquí, en el Trump International Golf Club, el pasado fin de semana. El expresidente Donald Trump está seguro y sin asesor. Por segunda vez en dos meses, el expresidente Donald Trump es víctima de un aparente intento de asesinato. Los datos del teléfono celular informan a Ryan Wesley Ruth, de 58 años, acusado de tomar posición con un rifle a solo 500 yardas del expresidente, fuera de una cerca a lo largo de su campo de golf de West Palm Beach el domingo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló ayer sobre las largas horas de espera del sospechoso. Ahora las autoridades están conociendo la historia problemática de Ruth. En Carolina del Norte, los registros de arrestos muestran que Ruth tiene un historial de armas de fuego y enfrentamientos con las aplicaciones de la ley. Hace unos seis años, Ruth se fue a vivir a Hawái y cogió fuerza en las redes sociales como un crítico abierto de Trump enfrentando la guerra en Ucrania. En marzo de 2023, Ruth continuó sus viajes mundiales por la causa ucraniana, aterrizando en Washington, D.C. y visitando Capitol Hill pidiendo ayuda a los miembros del Congreso. Luego viajó a Taiwán para reclutar partidarios de la causa ucraniana. We view this as extremely serious and are determined to provide answers as to what led up to the events which took place. Ruth está bajo custodia y enfrenta varios cargos, incluyendo la posición de una fuego de arma de fuego. Él está ahora en la prisión de Miami para los próximos pasos. La calle Summit Boulevard está cerrada y no se sabe cuándo se abre otra vez para el público. Reportando desde West Palm Beach para Coupling News, soy Valentina Gaspari.